Quintana Roo ha sido el estado más beneficiado por el programa denominado por una mejor vivienda que surgió en 2020 para registrar una reducción en rezago habitacional y tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de la población, por lo que se estima que en los últimos años se han contabilizado más de 15.000 personas beneficiadas con una inversión por parte del gobierno federal de 630 millones de pesos. En realidad este programa nació en el 2020 con la pandemia, empezó como programa emergente de vivienda y luego ya se fue consolidando y se institucionalizó a llegar al programa por una mejor vivienda y desde el 2020 hemos estado en Quintana Roo, ya tenemos 20, 21, 22, 23 y este 24 con el programa entonces ha tenido un número de apoyos muy muy alto, es un programa que atiende zonas marginadas específicamente en cada municipio, o sea no es que atendamos todo el municipio completo sino que de cada municipio ubicamos lo que le llamamos los dos polígonos prioritarios y entonces en esos polígonos prioritarios se hace una detección en sitio directo, o sea no hay alguna lista previa nada, vamos casa por casa, calle por calle, agotamos todos los que están ahí hasta que llegamos al total de las metas que tenemos asignadas para cada municipio. Se mencionó que han cubierto los 11 municipios de la entidad para atender las zonas marginadas es decir, se detectan polígonos prioritarios, se acudan a las zonas y se analizan para determinar que la familia reciba los recursos a través de las tarjetas del Banco del Bienestar Ante un estudio que se realizó recientemente para reducir el rezago habitacional Quintana Roo estuvo a punto de quedar fuera del programa debido a que el trabajo sostenido ha permitido superar en gran medida el rezago en todo el sexenio por lo que se estima que hay una reducción del 10% en este tema en el destino Estos apoyos que vamos a entregar hoy los identificamos desde el año pasado precisamente para no enturbiar el proceso electoral lo que hicimos fue hacer el levantamiento entre octubre y diciembre y hoy vamos a hacer la entrega a estas personas para que a finales de este mes les estemos entregando ya su recurso a través de tarjetas del Banco del Bienestar Hicimos un análisis para este año precisamente de cuánto había sido el impacto de la reducción del rezago habitacional en cada entidad y todos aquellos que tuvieran menos de 10% de ese impacto estábamos originalmente no incluyéndolos en el programa y precisamente Quintana Roo iba a salir porque el impacto que ha tenido ya el trabajo sostenido en todo el sexenio porque no ha sido solamente de este programa ha habido otras intervenciones llevó a más allá del 10% a Quintana Roo de reducción del rezago habitacional Por último se aseguró que con este programa también se busca impulsar la autoproducción de vivienda tomando en cuenta las necesidades e intereses de las personas beneficiarias por lo que se contempla dos tipos de apoyo el primero consiste en la ampliación de vivienda en el que se entregan 90 mil pesos mientras que en el segundo se otorgan 35 mil pesos para mejoramiento Con imágenes de Diego Pecho informó para Notivision Silvia Fernández Gracias por ver el video